El cambio climático es un acontecimiento que impacta a la sociedad en diversos aspectos y afecta al día a día de toda la población, independientemente de su edad. Es por esto que desde el Centro Vida se impartió una formación al adulto mayor sobre este tema. La adaptación al cambio climático en el sector salud es basada en el conocimiento como tal de mi salud, del entorno, de cómo puedo prevenir o adaptarme a estos cambios, de manejar todo lo que es plan de emergencia, rutas de evacuación, que ellos tengan en cuenta y según sus capacidades para que estos efectos no sean muy negativos en su entorno. Desde conocer el por qué ocurren estas transiciones donde se pasa del fenómeno del niño al fenómeno de la niña, hasta las prevenciones para estar preparados ante algún tipo de desastre fueron aspectos que se dieron a conocer en el encuentro. Cabe pues como resaltar que no solo los adultos mayores tienen efectos negativos por el cambio climático, si bien son un grupo vulnerable, las personas de toda la comunidad también debemos empezar a crear una conciencia, una cultura de adaptación a estos cambios que ya están, que ya los estamos evidenciando, pero que tenemos que conocer nuestro entorno para adaptarnos a estos. Actividad que instruye y a la vez es una forma de cuidar la vida de los habitantes, ya que están contextualizados de las realidades que ocurren a nivel mundial y de las cuales URAO no está exento.